¿Tienes problemas con tu computadora, impresora o tablet? Deja que nosotros le demos solución. Lepdata, una empresa dedicada al mantenimiento de equipos de cómputo. Además, contamos con todo tipo de accesorios. Estamos ubicados en la calle 4 Oriente, número 113, local 4, junto a la Gran Bodega, en Tepeaca, Puebla. Comunícate con nosotros al número 2229-13-6056. Amables amigos, los saluda José Luis de la Cruz Gonzaga para invitarlos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a escuchar el programa Hablando de Taekwondo en Radio Tepeaca.com, donde hablaremos del origen, proyección, historia, beneficios de la práctica de este arte de deporte y su implicación en la formación integral del ser humano. Hola, les habla Bernard Schott. Iniciamos con una nueva faceta, Media Luna, un programa en el cual estaremos abordando temas tanto de cultura como de arte. Estaremos con ustedes los días viernes de 12 a 1 de la tarde, en lo que es Radio Tepeaca.com. Los esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Marisco San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos, nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas, número 3, San Hipólito Sochilltenango, Tepeaca, Puebla. ¿Qué tal amigos? Los saluda Francisco Jiménez Villa para invitarlos a que nos escuchen en Reflexiones desde Tepeaca, La Voz de la Región. Noticias, entrevistas, opinión, crónica, historia, sucesos y acontecimientos de ayer y hoy. Cultura de nuestros municipios de Puebla, en donde, aquí, en Reflexiones desde Tepeaca, La Voz de la Región. Muy buenas tardes, su amigo Cristian Rocael les informa del curso, ¿verdad? Que vamos a empezar, curso contra las adicciones y actitudes malsanas y ataduras que están estorbando. Si tienes problemas con tu manera de ser, tu manera de pensar y de actuar, acude a nuestras oficinas para darte la información para que seas liberado. No pierdas la oportunidad de obtener tu despertar espiritual personal, ya que el programa contra las adicciones y sus consecuencias enfocan la enfermedad de las adicciones en su conjunto, tanto en lo físico como en lo emocional, lo mental y espiritual. Pues, querido Río Escucha, mi nombre es Cristian, lo vuelvo a repetir, y te invito a que te des la oportunidad para que puedas empezar a tener una manera de ser que empieces a tener paz en tu vida. Y más que nada, fíjense que la vez pasada yo les informaba sobre lo que es la depresión, y sobre todo, más que nada, fíjense que esto informa de las emociones como en primer acercamiento al problema de la drogadicción y de las frustraciones. El egoísmo, los rencores, el miedo, intentan llegar a aquellos que al final de cuentas sufren detrás de una máscara de autosuficiencia, de autocontrol escondido, debajo de un ego exacerbado, que los conduce a la destrucción. Así mismo, constituye una guía para quienes, encontrando cerca de algún ND o un alcohólico, se han visto o sentido incapaces de brindar una ayuda tangible a sus seres queridos, atrapados por la dependencia hacia las drogas o el alcoholismo. Les explica cómo poder ayudar en el proceso de auxilio al ND o al alcohólico, a quienes enfrentan el problema como conocer los motivos, las dificultades, el sufrimiento que enfrentan día a día, los laberintos en que se esconde la angustia, la inseguridad que los ha orillado a recurrir a las drogas como un escape. Se trata de una ilusión similar a la de Ícaro que los conduce a una caída hacia el abismo. Y lo que es más importante, este libro define un programa de rehabilitación para los ND o alcohólicos y que consiste en 10 sugerencias, el cual les ayudará a desentrañar las causas profundas de la drogadicción o el alcoholismo, sugiriendo cómo aprender a vivir sin drogas. La idea de este libro es dar un testimonio a través de sus páginas con la finalidad de exponer diversas experiencias relacionadas con la drogadicción y el modo en que puede enfrentarse. Existe una salida, una solución común al problema de la narcodependencia. Aquellos que lean este libro sabrán comprenderlo. Lo único que se pide es que lo hagan con una mente atenta y abierta. Lista la investigación y saquen sus propias conclusiones en lo que respecta a las drogas y sus terribles consecuencias. La intención no es sermonear a nadie o condolernos de los casos personales. Simplemente se aborda de manera directa y verás conceptos que se refieren a la drogadicción y al alcoholismo y sus consecuencias. El propósito es y será informarles que si se puede dejar las drogas, si ponen todo lo que está de su parte. Se usará el concepto narcodependiente en lugar de farmacondependiente, teniendo en cuenta que hoy en día es más común usar la denominación narcóticos, ya sea para hacer referencia a la producción, distribución o consumo, sin que se pretenda romper con lo establecido en estas denominaciones al abordar el tema de las drogas. Pues queridos radioescuchas, yo les vuelvo a repetir que se den la oportunidad de acudir a las oficinas o pedir información a los teléfonos 22-23-25-9605, al 22-27-73-2205 o al 22-12-13-8152 o al 22-23-57-33-71, que esos son los teléfonos y que estamos ubicados en la 4 Poniente 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, San Pedro Cholula. Esta es la dirección para que todo aquel que quiera pedir información pueda llegar porque los cursos están por empezar. Empezamos el lunes, el lunes este, primeramente lo que necesitamos más que nada no es más que una libreta y una pluma, es lo que necesita el enfermo o el que está bebiendo, el que se está drogando, es lo único que necesitamos. Y este mensaje es de vida, es de vida que les va a servir para que puedan encontrar esa felicidad que sí existe. Y solamente un poder superior puede devolvérnoslas o un Padre Eterno o tu Creador, como tú lo entiendas. Yo no te estoy hablando de religión, te hablo de un Creador. ¿Y qué clase de Creador te estoy hablando? Del que hizo el cielo, la luna, las estrellas, el mar, el aire que estamos respirando, Él lo hizo. Ese Creador te hablo, que es el único que me ayudó a reencontrarme y me ayudó a reincorporarme a la sociedad. Porque yo, fíjense que más o menos anduve dos años y medio en la calle como un indigente, porque así lo pedí yo, no porque me hayan hecho daño, sino que yo mismo buscaba las cantinas, buscaba los amigos, buscaba las drogas. Pero llegó el momento en que, gracias al poder superior o al Creador, encontré un lugar donde me recibieron y que no me cobraron ni un quinto para nada, ni me hablaron de economía, me trataron como debería ser. Estuve un año internado y un año de servicio y me sirvió. Entonces, a mí me dio la curiosidad de que yo dije, bueno, yo voy a apoyar a mis amigos con los que andaba yo bebiendo. Pero muchos no quisieron, algunos sí me escucharon el mensaje, otros no, ya se murieron, porque imagínense con 67 años, pues tengo compañeros y amigos que se han muerto por lo mismo, por alcoholismo. Porque antes no se conocía mucho la droga en ese tiempo, sino que se escuchaba de la marihuana, pero mi problema fue alcoholismo. Y una manera de beber tan tremenda, de veras, crónica, crónica. ¿Y de dónde venía eso? Pues porque yo ya venía enfermo. Encontré esa enfermedad porque así fue, ¿no? Así fue el destino que vino. Y pero esta enfermedad la detuve cuando llegué a internarme. Pero fíjense ahora lo bonito que hay, que hoy conmigo no se internan. Conmigo nomás llegan, van a estar una hora y media en el curso. Eso es lo único que necesito, que ustedes lleguen una hora y media, estén conmigo. Platicamos, no me vas a platicar nada de lo que tú hiciste, no lo necesito, sino tú lo vas a escribir. Y después te voy a decir cómo lo vas a desechar. Se lo vas a entregar a un poder superior, a tu creador, que él es el que se va a encargar de juzgarte. Porque nadie te puede juzgar ni criticar, tampoco donde yo estoy en la clínica. Nadie te puede decir que si eres un alcohólico o no, señalarte. Nadie tiene permitido, ni yo mismo, sino que yo, así me lo dijeron cuando llegué al programa. Usted es un enfermo alcohólico o drogadicto, o adicto al miedo, al sufrimiento. Porque sí era cierto eso. Fíjense que yo, antes de que yo viviera, yo era adicto al sufrimiento, al miedo, al pánico. No, tremendamente había cosas que a mí me hacían mucho daño. O sea, sin beber. Bueno, fíjense que yo a veces vivía sin beber, sentía que estaba crudo, sentía que estaba, que ya sufría. Pero no sabía de los desajustes emocionales que existen, vamos. Porque aquellos deslichados que lean este libro y que han pasado por experiencias desagradables, tales como alucinaciones, desmayos, convulsiones, infartos, sopsia, ver muchos insectos deslizándose bajo la piel, delirium tremens, etc. sabrán comprender el escape y la salida que propone. Fíjense que yo tuve eso. Delirium tremens, delirios visuales, auditivos, persecutivos, todo eso lo viví porque dos años anduve en la calle como indigente. Pero gracias a este creador que conocí, miren, hoy me dio la oportunidad, y sobre todo Radio TPEACA que me dio la oportunidad, estoy pasándoles el mensaje de que sí se puede. No más es cosa que tú desees y quieras, que desees de verdad salir de esta enfermedad cruel. Si es que crees tenerla y si no, bueno, porque este mensaje es para la gente que de veras tiene problemas con la manera de beber, con la manera de drogarse, con su manera de ser, con su manera de pensar y actuar. Acude a nuestras oficinas, no lo pienses más. Están abiertas las puertas, y te vuelvo a repetir, los teléfonos son 24 horas, te podemos escuchar. El primero es el 2223-2596-05, 2227-73-2205, y el 2212-1381-52, y el 2223-57-3371, que esos son los teléfonos, y sobre todo estamos ubicados en oficina 4 Poniente 1302, Colonia Centro San Juan Calvario, San Pedro Cholula. Si en estos momentos tú hablas, te van a atender como te mereces y también, pues recuerda que solamente tú tienes la decisión capital de juzgarte y decirte si tienes el problema, pues te esperamos, y si no lo tienes, de todos modos acude para que veas todo lo que hacemos ahí, sobre todo es que tenemos otra empresa también, que nosotros manejamos, que es de Choferes y Transportes Unidos, que somos una empresa de subcontratación individual, te apoyamos, te asesoramos y te contratamos, para que puedas cotizar ante el IMSS, al cotizar juntas los puntos necesarios para obtener tu crédito de Iconavir. También puedes cotizar para tu retiro, dirigido a taxistas, choferes de transporte público y federal y estatal y privado, prestación de servicios de personal, de intendencia, limpieza, restaurante, cafetería, reparación, plomería, electricidad y mantenimiento en general, empleados independientes, etc. También te ofrecemos nuestros servicios a pequeñas y medianas empresas, en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de sus empleados. Y sobre todo, sobre todo es que, más que nada, también si deseas trabajo, acude con tu solicitud llena a nuestras oficinas, si te buscamos el trabajo, depende de lo que tú seas y puedas. Pues vámonos a un comercial, porque Radio TP acá me lo exige. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Francisco Jiménez Villa, para invitarlos a que nos escuchen en Reflexiones desde Tepeaca, La Voz de la Región. Noticias, entrevistas, opinión, crónica, historia, sucesos y acontecimientos de ayer y hoy. Cultura de nuestros municipios de Puebla. ¿En dónde? Aquí, en Reflexiones desde Tepeaca, La Voz de la Región, a través de RadioTpeaca.com. Hola, somos sus amigos, Jaime y Daniel. Los invitamos a que nos escuchen en su programa, Emprendiendo por aquí y por allá, Hablando de negocios y emprendimiento. Escúchanos por RadioTpeaca.com. Todos los martes de 8 p.m. a 9 p.m. Moira Cerelli tiene para ti una amplia gama de productos entre mesas, sillas, cochonetas, tablones y mucho más. Comunícate con nosotros a los números telefónicos 2241-03-8346 o al número 9191-389040. No olvides, te esperamos. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Miguel González para invitarlos a que nos escuchen los días sábados de 5 a 7 de la tarde en Punto Crítico, que será un programa de análisis y debate político de lo que acontece en nuestra Mixteca. Aquí, en www.radiotepeaca.com La Mixteca está presente. ¿Cómo ves? ¡Ey, Joe! ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves el sector empresarial? ¿Cómo ves lo cultural? ¿Cómo ves la vida en general desde nuestra perspectiva? Un programa donde lo que menos importa es el formal. Un programa poco profundo, pero sí muy natural. Conducido por Hugo Sánchez y Paco Jiménez. ¡Ey, Joe! ...cansado de comer siempre lo mismo. Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor. Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón número... Gracias, amigos. Regresa Cris en Rocael. Les hablaba y les manifestaba, gracias a Radio TPH.com, Les confirmaba que somos una empresa de subcontratación individual y te apoyamos, te asesoramos y te contratamos para que puedas cotizar ante el IMSS al cotizar juntas los puntos necesarios para obtener tu crédito Infonavit. También puedes cotizar para tu retiro dirigido a taxistas, choferes de transporte público y federal y estatal y privado y prestación de servicios de personal de intendencia, limpieza, restaurante, cafetería, reparación, plomería, electricidad y mantenimiento en general, empleados independientes, etc. También te ofrecemos nuestros servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de sus empleados. Estamos ubicados en la 4 Poniente 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, San Pedro Cholula y los teléfonos que son 2225-9605, 2227-73-2205, 2221, 2212, perdón, 381-52, 2223-57-3371 y 2221-52-3456. Más que nada también te confirmo y te hago la mención y te informo que en el puerto de Veracruz tenemos también oficinas de choferes y transportes y que se encuentra en el domicilio Erosión, Retorno Erosión 61 entre Reforma, Retorno, Tornado y Avenida Arenas, Fraccionamiento Laguna Real, Puerto de Veracruz. Teléfono 2293-58-3710, WhatsApp 2291-57-2227. Ahí también puedes pedir información, ahí también te pueden ayudar para que te aseguren y te den toda la información que tú necesitas y sobre todo, pues, si necesitas un empleo, te lo podemos dar. Te vuelvo a repetir la dirección. Retorno Erosión, número 61, Entre Reforma, Retorno Tornado y Avenida Arenas, Fraccionamiento Laguna Real, Puerto de Veracruz. Teléfono 2293-58-3710, WhatsApp 2291-57-2227. Eso es lo que también hay en la ciudad del puerto de Veracruz. Pero seguimos en conclusión. Fíjate que esto de la enfermedad del alcoholismo, cuando yo me di cuenta, que yo a veces me hacía la pregunta, bueno, ¿yo por qué soy alcohólico? Y una vez le pregunté a uno de mis compañeros y me dijo que yo era alcohólico no porque me tomara un whisky, un pulque, un coñac, un brandy o algo por el estilo que fuera alcohol. Dice que no, que yo era alcohólico por mi manera de ser, de actuar y de pensar. Entonces, ¿qué pasa? No bebo, pero sí sigo siendo alcohólico. Y en verdad, ¿por qué? Porque tengo desajustes emocionales. Eso es cierto. Hace más de 15 años, en la marina mercante, el autor hizo los primeros intentos por ayudar a narcodependientes y alcohólicos, buscando que dejaran las distintas drogas que usaban. Los resultados no fueron los esperados por la sencilla razón de que se confundían los medios con los fines. La intención era orientarlos después de esa experiencia. Christian Rocael vio en la necesidad de invertir los papeles, cuando dialogaba con los narcodependientes o los alcohólicos, comenzó a poner especial cuidado y atención en sus argumentos para seguirlos hasta donde ellos querían llegar. Y a donde se llegaba eran los terrenos donde el drogadicto o alcohólico se siente a sus anchas para defender, fantasear o justificar su dependencia en las drogas o el alcoholismo. ¿Cómo se han de imaginar en la marina? Se presentan altos índices de drogadicción por el medio en que se desenvuelven los hombres que en ello trabajan. Allí la labor de convencimiento para dejar las drogas es muy difícil. Sin embargo, se lograron algunos aciertos y esto sirvió como experiencia ya que se enfrentó la problemática de varios individuos con serios conflictos de narcodependencia que no querían poner nada de su parte para salir del atolladero y superar su problema. Gracias a estas experiencias, después de hacer cuadros comparativos entre los alcohólicos y los narcodependientes, partiendo desde sus inicios, progresividad y dificultad para dejar sus adicciones, fue posible establecer cómo se entrelazan y se separan, se separaban entre sí sus distintos síntomas reaccionados, reacciones, efectos y frecuencias en el consumo de alcohol o drogas, como si fueran dos cuerdas que se entrelazan pero no se mezclaban. Por eso, la exposición del problema, el propósito de este libro es proporcionar un medio convencional para la identificación entre los narcodependientes, habiendo resaltar las peculiaridades que tanto tuvieron que ver con su manera de drogarse o alcoholizarse. No dudamos que algunos que ya son ND, nieguen que pertenecen a esa clase de individuos, tratarán de evadirse de su propia realidad de varias maneras, pero autoengañarse o con vanas tentativas o ilusiones de que son la excepción a la regla, no nos agrada ni tampoco sería ético decirle a alguien que él es un ND, cada quien sacará sus propias conclusiones diagnosticándose si es o no es dependiente de cualquier clase de droga o alcohol. Posiblemente ha llegado el momento de hacer un examen de conciencia de sí mismo y para facilitar las cosas no estaría por demás que se hicieran las siguientes preguntas. ¿Consumo la misma cantidad de drogas o alcohol hoy en día que hace un año? ¿Tomo una sola clase de droga o alcohol, disfruto el efecto de una sola droga o tengo que tomarla junto con otra para aumentar su potencia de placer? ¿Disfruto plenamente la vida del alcoholismo y no necesito de las drogas? ¿Las uso por placer o por necesidad? ¿Otras personas están tratando de ayudarme a salir de la narco dependencia sin solicitarlo? Ahora bien, si ya sacaste tus propias conclusiones, tú ya es la decisión de hacer algo por ti mismo. Claro que sí, eso fue lo que a mí me dijeron cuando yo de momento tuve que decidir por mí mismo, me empecé a ver en el espejo y a darme cuenta si en verdad yo tenía el problema y sobre todo imagínense cómo contaminé a una familia con cuatro hijos. Los contaminé completamente, se me olvidó que tenía esposa, que tenía hijos, que tenía trabajo, todo perdí después de haber tenido negocios. y luego sobre todo es que el alcohol me hizo irme a una inconsciencia absoluta que me, o sea, me borró la mente y me borró que tenía familia, no, ya no, ya no sabía ni me acordaba de ellos. me perdí, me perdí, créanmelo. Entonces, yo decidí llegar a ese lugar para que yo pudiese empezar a recuperarme y luego sobre todo imagínense un año estuve ahí internado y mis familias pues pensaban que yo ya había fallecido pero fíjense cómo el poder superior llevaron a una persona también ahí que yo la conocía un profesor y que este pues llegó y me vio ahí y pensó que yo estaba de visita y me preguntó oye, ¿qué haces acá? le digo no, pues es que este vine de visita y dice pues te pido un favor por ahí si ves a mi familia diles que pues que aquí me están maltratando y que me están perdiendo y era mentira pero él me lo dijo porque pensó que yo estaba de visita pero esta persona me sirvió como a los ocho días porque una de sus hermanas conocía a mi hermana y le fue a avisar que yo estaba internado y ya pudieron haberme en mis familias créanme lo que me sentí tan mal porque les fallé les fallé porque mi alcoholismo fue crónico por eso este programa y esta ayuda que yo pretendo pasarles el mensaje que lleguen al curso contra las contra las adicciones y actitudes malsanas si estás atado ¿cuál es tu atadura de este momento? por ejemplo yo te puedo decir cuántas ataduras yo tenía atado al miedo atado a lo mismo atado a que el dinero no me alcanzaba atado a las mentiras atado a muchas cosas que créemelo que por qué decía yo porque yo soy adicto al sufrimiento yo recuerdo que hay una canción queridos amigos y radioescuchas hay una canción que dice que dice sufrir me tocó a mí en esta vida y esa la cantaba y me creía que me tocó sufrir en esta vida no mi amigo tú no tienes por qué sufrir porque sabes qué tenemos a un padre eterno o a un creador que es nuestro padre bueno mi padre que me ama tanto que me dio la oportunidad de reincorporarme a la sociedad hacia ustedes de ahora caminar en las calles me saludan ¿cómo va? ¿cómo está don Cristian? bien y me saludan bien o sea dejé el alcoholismo me ayudó el padre eterno se me quitó la obsesión de beber es una obsesión una palabra tremenda que no se ve pero cómo vivimos y sentimos esa obsesión les decía hace algunos días que que la maldad es causa de ataduras y hoy en día hay muchas preguntas en el corazón del hombre o la mujer fíjense a mí que me salió que por qué nací alcohólico por qué nací diciendo tantas mentiras te voy a poner un ejemplo mira desde un principio yo me crié con los abuelos pero qué sucede que en una ocasión estaba yo por ahí jugando junto de mi abuela unos cochecitos y unos muñequitos que tenía ahí y me acuerdo que me dice niño ven para acá y acudo y le digo ¿qué pasó abuela? ¿qué quieres? dice mira va a venir un señor ahorita va a tocar y le vas a decir va a preguntar por tu tía y le vas a decir que no está que se fue con otro nomás imagínense hasta dónde llegó inconscientemente mi abuela te lo digo así porque pues sí llegó el señor este tocó y pues yo le dije lo que me dijo mi abuela pues estábamos mintiendo o sea mi abuela me enseñó a mentir inconscientemente ¿qué pasa con los padres de hoy? miren yo recuerdo que antes tengo 67 años pues vivíamos la etapa de los padres porque lo que decían los padres hacíamos los hijos aunque yo no tuve padres pero sí tuve unos abuelos con buenos principios que no me enseñaron a robar y me decían no mientas no señales no critiques pórtate bien no digas mentiras entra a la honestidad entra a la verdad a la humildad por favor no ofendas a nadie o sea me dieron buenos principios pero también tenían sus errores pero ¿qué sucede? para mí la mentira fue algo créanmelo que me hizo mucho daño porque ya para decirle una ocasión a unas personas porque me regalaran unas monedas para comprarme alcohol tuve que decir que mi abuelita se había muerto y que necesitaba para sus ceras fíjense hasta donde el alcohólico como yo llega con unas mentiras pero tremendas pero pues gracias al Padre Eterno y al Creador hoy estoy viviendo una vida que te invito créanmelo te invito acude si tienes los problemas con tu manera de ser con tu manera de pensar ya no lo pienses llega pregunta infórmate acuda a nuestras oficinas para darte la información para que seas liberado no pierdas la oportunidad de obtener tu despertar espiritual personal si sabes que es un despertar espiritual yo lo pregunté cuando yo pregunté y me lo desglosaron me dijeron mira un despertar espiritual es cuando tú ya puedes ver entender y sentir lo que nunca habías sentido porque sabes que hasta la comida te vas a ver un vaso de agua te vas a ver todo lo que vives mira va a cambiar tu vida vas a reír tu semblante lo van a ver de otra manera vamos vas a reír bien mira la risa es medicina por eso acude no te detengas te vuelvo a repetir los teléfonos y la dirección la dirección es oficina 4 Poniente 1302 Colonia Centro San Juan Calvario San Pedro Cholula y los teléfonos son 22 23 25 96 05 22 27 73 22 05 22 21 22 12 13 81 52 22 23 57 33 71 pues esos son los teléfonos te invito no te detengas más habla pide información es gratuito ¿qué más quieres? tú llega y verás mira no te vas a arrepentir porque mira la medicina por medio de la psiquiatría por medio de la psiquiatría se están dedicando más profundamente a esfuerzos a estudiar los conflictos vinculados con la dependencia a cualquier tipo de droga en muchos casos en vano han tratado de persuadir a los narcodependientes para que platiquen abierta y sinceramente su situación fíjense que a mí me llevaron con un psiquiatra que nomás terminó dándome droga y me tenía todo dormido y me cobraba a mí normal cobraba consultas carísimas y la medicina carísima no quería trabajar porque la medicina me volvía flojo no, 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 no pudieron luego veate una vez me llevó mi mamá a Catemaco con un brujo le sacó 25 mil pesos te hablo de hace cuantos años te estoy hablando de 1981 1981-1980 nomás le sacó los 25 mil pesos y terminé con el brujo tomando no sirve pero el Padre Eterno sí sirve lo que Él te promete te lo cumple cuánto me gustaría que llegaras aunque no llegues a hacer tu curso ve y escúchame un día te invito el lunes empezamos de las 10 a las 12 el primer curso de las 2 de las 2 a las 4 de la tarde el segundo y el tercero va a ser de las 5 a las 7 de la noche esos son los tres cursos que van a empezar yo te invito no des por perdido esto no rechaces lo que no conoces sobre todo que te decía la psiquiatría pues no ha podido los brujos menos clarividentes tampoco sabes quién si puede contigo porque te ama y te va a perdonar todo todo créemelo te va a perdonar todo porque lo hacíamos inconscientemente pero a hoy va a cambiar tu vida si tú pides información nos vamos a unos mensajes queridos redes escuchas hola pasen bienvenidos a su programa el taller del alfarero el programa que te ofrece soluciones efectivas y permanentes para tus problemas actuales escúchanos en radiotpac.com todos los sábados de 11 a 12 de la mañana te esperamos hola soy el mediador de lectura enrique lima bautista y te invito al programa radiofónico sala de lectura café literario lunario todos los martes de 5 a 6 de la tarde con contenidos literarios que serán del gusto de todos ustedes escúchanos aquí en radiotpac.com doctora blanca avila juárez servicio médico dental para toda tu familia y doctor álvaro bernardo avila juárez médico general en parto y cesáreas visítanos en la calle 9 oriente barrio del santuario en tepeaca puebla y en benito juárez calle 2 poniente y 5 norte atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche no olvides te esperamos los invitamos a que nos escuchen en su programa diálogos entre cerros los días sábados de 1 a 3 de la tarde en donde aquí radiotpac.com los saluda su amigo José Luis de la Cruz Gonzaga para invitarlos a escucharnos todos los lunes de las 7 a las 8 de la noche en radiotpac.com en su programa el campo habla en donde tocaremos temas del medio rural como son la problemática del campo las acciones del gobierno en sus tres niveles la formulación de proyectos con recursos federales con impacto regional y sus diversas acciones en el estado de Puebla recuerden todos los lunes de 7 a 8 de la noche en radiotpac.com Hola que tal amigos radioescuchas soy Juan Carlos Rodríguez fundador de Enteos la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano si eres emprendedor o eres dueño de un negocio tienes una historia que contar detrás de una experiencia que marca la vida de las personas se encuentran una serie de emociones y motivaciones juega descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes y descubre la parte humana que la gente le interesa saber escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche en radiotpac.com Tienes problemas con tu computadora impresora o tablet deja que nosotros le demos solución Lepdata una empresa dedicada al mantenimiento de equipos de cómputo además contamos con todo tipo de accesorios estamos ubicados en la calle 4 oriente número 113 local 4 junto a la gran bodega en Tepeaca Puebla comunícate con nosotros al número 22 29 13 60 56 Amables amigos los saluda José Luis de la Cruz Gonzaga para invitarlos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a escuchar el programa Hablando de Taekwondo en radiotpac.com donde hablaremos del origen proyección historia beneficios de la práctica de este arte de deporte y su implicación en la formación integral del ser humano hola les hablo gracias querido radioescuchas gracias a radiotpac.com estamos perdón informándoles que somos una empresa a todos los choferes ahorita taxistas que me estén escuchando de transporte público federal estatal a nivel nacional a nivel del estado Puebla si me estás escuchando este taxista mira estamos es tu mejor opción para que te apoyemos y te asesoremos y te contratamos para que puedas cotizar ante el IMSS al cotizar juntas los puntos necesarios para obtener tu crédito en Bonaví también puedes cotizar para tu retiro dirigido a taxistas choferes de transporte público federal y estatal y privado prestación de servicios de personal de intendencia limpieza restaurante cafetería reparación plomería electricidad y mantenimiento en general empleados independientes etc también te ofrecemos nuestros servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos contratación capacitación y entrenamiento de sus empleados estamos ubicados en oficina 4 poniente 1302 colonia centro san juan calvario san pedro cholula los teléfonos son 22 23 25 96 05 22 27 73 22 05 al 22 12 13 81 52 al 22 23 57 33 71 y al 22 21 52 52 34 56 ahí te van a dar la plena información ahí te puede atender Ricardo te puede atender Daniel o este Daniel Pérez también te pueden atender que son los que están al pendiente de la oficina y sobre todo que quien no necesita el seguro social por ejemplo nosotros los choferes taxistas porque yo lo fui pues no tenemos nada que nos cuide y nos proteja pero hoy querido conductor chofer estamos para servirte acude a las oficinas a pedir información para que te podamos ayudar en lo que tú creas conveniente en lo que cuáles son tus necesidades más que nada y también te confirmo que choferes y transportes unidos del estado de pueblo y más entidades de la república mexicana se encuentran en el puerto de Veracruz y que la dirección es retorno erosión número 61 entre reforma retorno tornado y avenida arenas fraccionamiento laguna real puerto de Veracruz el teléfono es 2293 58 37 10 22 91 57 22 27 ahí te pueden atender también a taxistas choferes este camiones de transporte público federal y estatal y sobre todo es que pues quien no necesita les vuelvo a repetir el seguro o quien no necesita un empleo ahorita que me estás escuchando mira llega a las oficinas llega con tu solicitud bien hecha te dejan ahí y nos dices a qué te dedicas y te buscamos el trabajo ¿por qué? porque sabemos que hay mucho desempleo pero con nosotros vas a encontrar el trabajo que tú necesitas y a lo que te dedicas también te lo ofrecemos gracias a que esta empresa pues para eso se hizo para apoyarnos todos los unos a los otros más que nada a los choferes empleadas de domésticas mecánicos ojalateros pintores los que lleguen a necesitar el seguro social para eso estamos para servirles y la la dirección es 4 poniente 1302 colonia centro San Juan Calvario San Pedro Cholula es en Puebla y en Veracruz retorno erosión número 61 entre reforma retorno tornado y avenida arenas fraccionamiento laguna real puerto de Veracruz teléfono 2293 583710 y whatsapp 2291 57 2227 que si ahorita llamas te va a atender el licenciado en administración de empresas Gabriel Flores Velásquez Claudio Esteban y Emanuel Lira te van a atender ahí cualquier cosa que se te ofrezca en Puerto de Veracruz pues mira estábamos hablando de lo que es la psiquiatría sobre todo es que para lograr este fin es muy importante que se reúnan entre ellos ya sea en su casa en la oficina en la banca de un parque público en la calle por teléfono sin olvidar sin olvidar internet no existirá ninguna condición para entablar el diálogo lo único importante es que puedan convencerse de que lo que más les conviene es dejar las drogas ¿qué quiere decir esto? que por eso te invito a que llegues a la oficina hay un lugar donde te puedo atender hay varias oficinas nadie te va a escuchar vamos a platicar necesitamos dialogar tú y yo el que es enfermo y el que no pues también mira hay gente que no toma ni se droga y no me digas que no mienten no me digas que no roban no me digas que no critican no me digas que no hacen daño tanto de veras gente que no toma ni se droga pues también te invito a ti te invito porque esos desajustes emocionales y esas ansiedades que padecemos esos miedos infernales que no sabes ni por qué no hombre yo te invito créeme lo único importante es que puedan convencerse de que lo más que les conviene es dejar las drogas dice se podrá dar el caso de que se busque un lugar específico para las reuniones tal y como lo hacen pues los alcohólicos anónimos los neuróticos anónimos o cualquier otra agrupación de autoayuda la idea es que dos o más adictos o alcohólicos a las drogas que compartamos nuestras vivencias pasadas y presentes ya que ellos están equipados adecuadamente con sus propios sufrimientos de esa manera se gana la confianza el uno al otro por el simple hecho de que el individuo esté abordando su igual quien tiene el mismo problema al unirse hombro con hombro para vencer el enemigo común entre narcodependientes ya sea dos o más se podrán ayudar de manera desinteresada sin condición alguna a quienes participen en estos grupos de autoayuda solo los moverá el deseo sincero de apoyarse mutuamente dado que no hay cuotas ni honorarios que pagar así mismo se buscará que no haya asperezas que limar ni nadie con quien se tenga que quedar bien dado que se trata de personas que enfrentan el mismo problema es recomendable que no se recurra a reprimendas ni castigos físicos o de palabra teniendo en cuenta que se trata de un apoyo recíproco no habrá superioridad paternal a la que haya que someterse todos aquellos individuos que han sido abordados de esa manera se han levantado de la tumba para volver a andar y alguien de ellos te está hablando 37 años sin beber sin drogar 37 años mira que el Padre Eterno a mí me dio ese poder a mí no me engañó cuando a mí me dijeron en este curso mira el creador no miente lo que promete te lo cumple y tú eres uno de los que tienes el poder mira te voy a hablar algo que en verdad te va a llamar la atención a mí me dijeron que cuando tú le pides al Padre Eterno autoridad y poder te lo da ¿sabes por qué? porque mira te voy a hablar del Mesías yo sé que el Mesías lo conoces no sé si como Jesucristo como Jesús bueno ¿quién es el Mesías? es el Hijo de Dios suponemos ¿no? el Hijo del Creador ¿y quién eres tú? pues eres un Hijo de Dios como yo entonces Él te va a ayudar porque también eres su Hijo y mira que nos dotó de dones que no los explotamos que si explotaras tu cerebro por lo menos ya no te voy a decir el 100 el 50% amigo que me escuchas y amigo no sabes lo que vas a obtener porque desde ahorita el Padre Eterno te está mandando ya unas bendiciones donde me estés escuchando y todos los problemas que tienes habidos y por haber Él te los va a resolver porque nadie hace milagros más que Él y el primer milagro que va a hacer es que te va a ayudar con tu enfermedad si es que la tienes y si no de todos modos te va a bendecir y desde ahorita que te lo estoy hablando créemelo la bendición te va a caer ya y recuerda que el poder sabes te voy a decir dónde está el poder está en tu boca decreta siempre lo bueno decreta que estás sano decreta que estás bien decreta que vas a hacer vas a tener la economía que tú mereces está mira cerquita pero nada más es cosa que tú vayas a las oficinas para que recibas bien la información el poder lo tienes en la boca no declares que estás mal fíjate te voy a poner un ejemplo el otro día pasé por ahí en una parte estaba yo tomando un café y pasó una señora por ahí estaba junto de mí y de momento vi que empezó a llorar pues yo me le acerqué como cualquier persona le pasa algo este dama no es que díjese que me siento mal estoy mal por favor no sé qué hacer le digo mire le voy a decir una cosa ¿por qué usted dice que está mal? es que díjese que me abandonó mi hija y yo no tengo centavos no tengo economía le digo mire usted no está mal luego dicen que están solas no estamos solos hay un Padre Eterno un Creador como existe mira nos enreda y nos abraza recuerda lo que te estoy diciendo ahorita amigo escúchalo y amiga en la noche va a cambiar tu vida vas a sentir que te va a abrazar el Padre Eterno te va a dar un abrazo y te vas a sentir bien recuerda todos los problemas que tienes Él te los va a arreglar Él te los va a resolver porque sabes qué hay que aprender a pedir porque a veces pedimos para nuestros deleites y pues el Padre Eterno no nos escucha pero pídele pídele con fe y verazno Él no te va a negar nada pero lo primero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? pues primero está Él reconocer que existe reconocer que tiene el poder que es lo máximo para nosotros imagínate yo antes que iba a hablar de esa manera un borracho como habla con unas sandeces con palabras obscenas con unas con abusos bueno tremendamente no palabras incorrectas pero hoy no soy un santo también te lo digo también tengo errores también tengo emociones pero sabes qué a veces le digo mira papito perdóname porque te he fallado pero hoy voy a trabajar para ti para siempre y voy a a pasar el mensaje para todas aquellas personas que tienen el problema con su manera de beber o de drogarse o con su manera de pensar y de actuar por eso te pido acude a nuestras oficinas para darte la información para que seas liberado no pierdas la oportunidad de obtener tu despertar espiritual para que te sientas bien no te gustaría llegar con tus hijos y decirles que los amas no te gustaría llegar darle un abrazo a tu esposa pero que no sea de mentira ni de engaño no te gustaría que de verdad el Padre Eterno te dé esa paz que necesitas para no llegar y gritar a tu hogar o con tus amigos tus compañeros las mujeres valen lo mismo que tú y yo son igualitas que nosotros el Padre Eterno nos ve iguales para Él no hay comparación créemelo por eso acuda a nuestras oficinas mira los teléfonos te los vuelvo a repetir 22 23 25 96 05 22 27 73 22 05 22 12 13 81 52 22 23 57 33 71 y sobre todo mira ahí te va a contestar Ricardo te va a contestar Daniel o el otro compañero Daniel te van a atender te van a dar la información completa y si deseas hablar conmigo con Cristian pues acude ahí hazme una cita aunque no te quedes hazme una cita y te atiendo te doy el tiempo que tú creas conveniente sábado, domingo el día que tú me cites si te sientes mal mira te lo vuelvo a repetir y escuche estas palabras y van palabras que el Padre Eterno me está usando ahorita en este momento no son palabras mías mi Creador me está usando y te está diciendo que te ama con ese amor verídico y que te va a cambiar la vida que nada más es cosa que lo busques y lo encuentres créemelo fíjate lo que te está hablando un Padre Eterno o un Creador fíjate mucho antes que el ND busque orientación muchas personas han tratado de prestarle ayuda dice el primer paso que hay que dar hacia la liberación de las drogas es difícil reconocemos pero también sabemos que nada se logra preocupándose por el problema se tienen que ocupar en resolverlo ¿cómo hacerle? el sistema o proceso que proponemos es sencillo lo primero que hay que hacer es tratar de localizar desde cuándo y cómo y dónde se adquirieron los patrones de conducta que tanto tuvieron que ver con su preferencia o inclinación por las drogas o el alcoholismo fíjense esto es algo que a mí yo como recuerdo que a mí se me formaron desde los seis años créemelo mira está por terminar el programa pero sabes que nos vemos el día martes si el Padre Eterno y si nos va a prestar el Padre Eterno porque Él quiere que yo pase el mensaje el martes nos vemos aquí y te voy a pasar un mensaje de vida y te voy a hablar desde mis seis años qué fue lo que me aconteció cuando yo estaba en la iglesia en una iglesia en Puebla que ya yo monaguí o acólito y créemelo que te vas a quedar sorprendido porque desde niño empezamos a tener el problema tanto del alcoholismo como la drogadicción y los desajustes emocionales entonces créemelo que te voy a pasar ese mensaje pero ojalá me hayas escuchado de veras no pierdas la oportunidad de que llegues allá a la oficina o háblame y verás hazme una cita acudo donde estés y verás que no va a ser difícil para que empieces a conocer la vida de otra manera porque es bonito cuando sales a la calle ves a la gente salúdala cambia tu manera de ser de pensar y dar salúdala dile buenas tardes buenas noches buenos días hoy le va a ir bien dile así y verás empieza a hablar el bien y todo te va a caer bien créeme lo que las cosas como cambian por eso dice que después de reflexionar en lo anterior no podemos dejar de preguntarnos si el drogadicto nace o se hace en el momento esta parecer una cuestión difícil de contestar pero no es así para aquellos que ya han estado habitando las desérticas arenas de la narcodependencia o el alcoholismo el adicto poco a poco se va haciendo el mismo aún sin los narcóticos que su mente ha sido desviado desde la realidad o sea que yo nací alcohólico y me fui haciendo así alcohólico sin beber porque te decía que desde jovencito en mi adolescencia sin tener novia nomás escuchaba las canciones y ya sentía que me habían dejado fíjate nada más que cosas pero todo esto créeme lo que va a servir te va a servir no deseches lo que te acabo de hablar créeme lo pues te vuelvo a dar los los teléfonos 22 23 25 96 05 22 27 73 22 05 22 12 3 81 52 22 23 57 33 71 pues esto es lo que yo te puedo decir querido radio escucha que el curso contra las adicciones y actitudes malsanas y ataduras que te están estorbando habla infórmate a las oficinas y créeme lo que no te vas a arrepentir pues esto es lo que te puedo decir cristian roca él se despide y radio tepeaca punto con que me hace el favor de prestar nuestros servicios pues yo les agradezco y que tengan bendiciones acuérdense que hoy va a cambiar la vida hoy es el día preferido gracias 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 gracias